¿Está el negocio listo de Gerson Mosquera para ir al Wolverhampton de Inglaterra? Sí, es un negocio que está tan avanzado como puede estar. Nosotros tenemos ya un compromiso y lo mismo tiene el Wolverhampton, que está sujeto, por supuesto, como sucede en cualquier transferencia de este tipo, a las revisiones médicas y demás, digamos, procesos administrativos que se deben cumplir antes de dar por concluido el proceso. Pero el acuerdo es total y en esa dirección estamos trabajando. Entonces, mucha atención, Gerson Mosquera, zaguero central, ya, listo para el Wolverhampton de Inglaterra. ¡Gracias!